The Geek Chronicles A la izquierda leemos Super Saiyan Son Gohan US Exclusive Porque a fin de cuentas fue exclusiva de Estados Unidos A la derecha tenemos el sticker de Autenticidad de Toy Animation Y leemos los logotipos de Funimation, Sandiego Comic Con, The Machinations, Van Dye y Dragon Ball Z También tenemos por supuesto el Blizzle transparente para poder apreciar la figura con sus accesorios De este lado leemos Super Saiyan Son Gohan Special Color Edition De este lado no tenemos absolutamente nada Y en el reverso tenemos a la figura en distintas poses Unas cuantas descripciones de la línea Essage Figures Entre otros detalles Y en la parte de abajo podemos observar un sticker de Distribuidora Animéxico Pues pese a ser exclusiva de la Sandiego Comic Con Damn la trajo a nuestro país Ojalá siguieran haciendo eso con otras exclusivas Pero bueno, al menos tuvimos a las primeras Y bien, yo creo que ahora sí es momento de ver lo que de verdad nos interesa que es la figura Así que empecemos a revisarla Y acá tenemos a Gohan en todo su esplendor Y en cuanto a mis pensamientos rápidos Tenemos que esta exclusiva es un relanzamiento repintado De la primera versión que vimos en la línea Essage Figures Y vaya cambio que le dieron con un simple trabajo de pintura Pues la primera estaba muy pálida tanto en el cuerpo como en la ropa Y al agregarle un poco de tono más oscuro y sombreado La dejaron impecable por lo menos para la época Pues algo que hay que decir es que este Gohan se siente un poco desactualizado Sobre todo en el departamento de articulaciones Pues la figura no llega o logra dar ciertas poses Que las Essage Figures más recientes sí pueden Pero bueno, no evaluaremos la figura por lo que es hoy día Sino por lo que representó en su momento Una excelente figura de acción Que sería de las primeras en toda la línea Essage Figures Y marcaría su éxito en el mercado Pero bueno, suficiente introducción Continuemos con la revisión Pasamos ahora a los accesorios Iniciamos con rostros o cabezas intercambiables Y tenemos un total de dos cabelleras Empezando por la de Super Saiyan que tenemos en este momento con la figura Y también tenemos la de Super Saiyan 2 Para ir con estas dos cabelleras tenemos un total de seis rostros Empezando con el alegre que tenemos en este momento en la figura También tenemos uno enojado o serio mirando a la izquierda Uno enojado o gritando mirando a la izquierda Uno enojado apretando los dientes mirando hacia el frente Uno ligeramente sonriente mirando al frente Y por último uno enojado o serio mirando hacia el frente Para poner estos rostros en las cabelleras tenemos que retirar el flequillo en ambas Seleccionamos el que vamos a poner En este caso El serio Lo insertamos Sellamos con el flequillo Y por último retiramos la cabeza que tenemos en este momento E insertamos la nueva en la figura Pasamos ahora con las manos intercambiables Y tenemos un total de tres pares o seis manos Iniciando con el par de puños cerrados que tenemos en este momento con la figura Tenemos un par de manos en posición de arte marcial Y por último un par de manos entreabierta como en posición para lanzar algún ataque Como el Kamehameha Para realizar el cambio de manos en la figura Tenemos que retirar la que ya no deseamos Seleccionamos la nueva Y la insertamos en la figura En cuanto al resto de sus accesorios Tenemos únicamente esta túnica La cual ciertamente luce muy bella Pero tiene un potencial muy desperdiciado Para empezar tenemos que retirar la cabeza para ponerla Hasta acá estamos bien Pero una vez puesta Los brazos tienen que estar extremadamente pegados Para poder insertarla en la figura Y como podemos observar El movimiento se ve extremadamente limitado Imposible hacer los brazos hacia atrás Hacia adelante Ligeramente podemos levantarlos Pero hasta allá Para mí es un potencial desperdiciado Porque se ve muy hermosa Pero tristemente le resta toda movilidad a la figura Pasamos ahora a las articulaciones Iniciamos con la cabeza Que nos permite rotarla en 360 sin problemas Hacer al frente, atrás y a los lados Con un gran rango de movimiento Las sombreras están ligeramente articuladas Y podemos rotarlas Y hacer arriba y abajo Bastante pobre Lo que es el hombro Podemos rotarlo entre 60 También podemos subir hasta acá Muy bien Bajar así Y también tenemos Una articulación de tipo mariposa Y acá podemos observar El rango de movimiento Tristemente no tenemos corte en el bíceps Pero el codo lo compensa Dándonos un 360 Eso sí Tenemos un único punto de articulación Para doblarlo Lo que es la muñeca Le rota en 360 Y puede hacer arriba y abajo Y a los lados Sin problema Lo que es la cintura Podemos rotarla en 360 Hacer al frente muy pobre Y atrás excelente Sin embargo Nos muestra un evidente hueco Que se ve bastante mal Eso sí Podemos hacer a los lados Sin problema Y sin preocuparnos Por el hueco Lo que es la pierna Patea así Bastante bien Atrás Nada mal Sin embargo Si queremos un rango de articulación Excelente Podemos bajar esta sección Y aumentan los rangos de movimiento Al frente y atrás Podemos rotar ligeramente La sección de la entrepierna Y la rodilla Tiene dos excelentes puntos de articulación Lo que es el pie Podemos rotarlo entre 60 Hacer abajo Arriba Articulación en los dedos Y una decente articulación de pivote Pasamos ahora a diseño Esculpido y pintura E iniciamos con la pintura Y tenemos que esta figura Es una notable mejora Con respecto a la primera vista En la línea S.H. Figures De Dragon Ball Y hablando de ella Acá la tenemos Para hacer una Comparación de colores Y tenemos que la de la derecha Que es la primera Que vio la luz Tiene una tonalidad Mucho más clara Y pálida Que la más reciente O bien La de la San Diego Comic Con Que tenemos a la izquierda Esto es debido a que La de la derecha Está basada en el diseño Del manga Mientras que la de la izquierda Era el del anime Tal vez por ello Se nos haga incluso Más familiar Además de esto Tenemos que Ambas figuras Tienen un sombreado Pero es mucho más notorio En la versión exclusiva Y solo admiren Ese rostro Que hermoso está Pasando con el cabello Tenemos Un tono más oscuro En las raíces Que se va difuminando Hasta un claro En las puntas Lo cual le da mucha vida En conjunto Con el resto Del sombreado De la figura Admiramos Esa tonalidad En el morado Esa definición muscular Que resalta Con el sombreado La verdad es que La figura En cuanto a pintura Está excelente Incluso a los estándares De hoy día Apreciemos igual Las botas o pies Con ese detallado Muy bello Uno que casi No vemos Hoy día Con la colección Hablando del Hermoso trabajo De pintura Con la figura Hay que hacer notar También El gran Y estupendo Trabajo De la túnica La cual Si bien Ya dijimos Que tiene su detalle En cuanto al Esculpido Su diseño La verdad Que al menos En la pintura Está muy hermosa Empezamos Con un blanco Que se va oscureciendo Y se mira Increíble Ya En la figura Puesta Regresamos Con el personaje De Gohan Y tenemos Un trajo Esculpido Ciertamente No malo De hecho Hasta el día De hoy Creo que El cabello De Super Saiyan Y Super Saiyan 2 Son de los mejores De la colección Y si algún día Llegan a reeditarlo O sacar una versión 2.0 Me encantaría Que reutilizaran Estos mismos Pese a no tener Un gran detallado En las puntas O en las raíces Ciertamente Es bueno Más si tomamos En cuenta Que esta figura Salió hace 8 años Regresamos Al cuerpo Principal Y vemos Que incluso El rostro Y el resto Del cuerpo Esta perfectamente Detallado La definición muscular Es buena Y el trabajo Tanto de los pantalones Como la ropa En general Esta hermoso Todo esta lleno De detalles De verdad Que es un gran Trabajo Por donde la mires Y ciertamente No tengo queja En cuanto Ni esculpido Ni pintura La figura Me gusta Ahora Y siempre Me ha gustado Ahora bien Mi único problema Es el diseño Que si se siente Muy desactualizada Aunque en su fecha Realmente No era mala figura Sin embargo El mayor problema De todos Es que la figura Se desarma Se desarma Con relativa facilidad Por ejemplo Si jalamos Ligeramente Sacamos El codo Izquierdo Cosa que no pasa Tan sencillo Con el derecho Y bien Ambas sombreras Igual se salen Con mucha facilidad De la figura Esto Si lo considero Molesto Más cuando Estamos posándola Por diversión Porque llega A arruinar Algunas poses Fotos O bien Incluso Ahorita Grabando Se me ha caído En más de una ocasión Es un problema Notable Pero bueno Si no te interesa Mucho Y lo vas a dejar Ahí parada O una pose Y ahí queda Realmente Es una figura Muy bella Pasamos ahora Al último Departamento Los tamaños Y tenemos Que este Gohan Mide aproximadamente Unos 10.5 Centímetros Hasta la parte Más alta De su cabeza O bien Hasta los 13 centímetros Hasta la parte Más alta De su cabello Ahora vamos a compararlo Con más personajes De Dragon Ball Y otras marcas De la escala De 6 pulgadas Empezamos Las comparaciones Con otros personajes De Dragon Ball Z De izquierda a derecha Tenemos A Cell Gohan Adulto Goku Y Gotenks Ahora lo comparamos Con los protagonistas De anime De izquierda a derecha Tenemos A Kirikuman De SH Figures Naruto De SH Figures Saitama De Dazin Model Y Midori Yadeku De Figma Comparándolo ahora Con unos personajes De historietas Lo tenemos De izquierda a derecha Con Batman Hush De Mafix Spider-Man De Mafix Iron Man De Misco 112 Y Moon Knight De Marvel Legends Y ya para terminar Las comparaciones Lo tenemos Con distintas marcas De izquierda a derecha Tenemos A Link En su versión De Twilight Princess De Figma El Red Ranger The Lightning Collection Mega Man De 4 Inch Nell The Sentinel Y Sora De Brink Arts En cuanto a mis pensamientos Finales Esta figura Siempre me ha gustado Y aunque se sienta Desactualizado No deja de ser Un coleccionable Muy bello Y sobre todo Valioso Pues salió Hace 8 años Como una figura Exclusiva Este Gohan Cuenta con la última Tecnología Y el mejor Trabajo estético Que había disponible Cuando fue lanzado Tan así Que al día de hoy Sigo considerando Sus rostros Y cabellos Excelentes Y hermosos Tristemente No puedo recomendar Tan fácil Esta figura Pues pese a que me encanta Su costo Ya es excesivo Y no creo que valga la pena Pagarlo Para tenerla En todo caso Espero algún día La red Intente tal Y como hicieron Con Picoro Pues amaría Ver la tecnología V2 En esta Emblemática Fase de Gohan Y bueno amigos Eso fue todo Por esta Videoreseña No olviden Dejar su like Y suscribirse Al canal De Geek Chronicles Para más videos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!